¿Qué más? A la hora de educar a un niño, para hacer que tenga seguridad, por ejemplo, en un examen, ¿recurres a ese ser, a esa esencia de ese ser, de ese niño y de alguna forma también el personaje, el ego que él tiene que ir creando de alguna forma para estar en el mundo? ¿Cómo se enfoca a eso? Verdaderamente lo único que cura, lo único que sana, es el amor. Pero el amor incondicional. Entonces, imagino que estás preguntando esto. ¿Cómo un perdonador, como un obrador de milagros, un maestro de Dios, un estudiante de curso de milagros, se sitúa frente a la tarea de educar? ¿No? Claro. Nadie. Vale. Yo te puedo compartir mi experiencia. Yo soy madre, pero no de niños pequeñitos, ya están bien crecidos. Y como perdonadora, yo enfrente a la tarea, yo ahí tuve como todo un entrenamiento vinculado a esa función. Yo recuerdo, además, durante épocas en mi vida que yo decía, soy madre con conciencia. Decía yo, ¿no? Era mi función, ¿no? Soy madre con conciencia. Estoy aprendiendo mediante esta tarea. Una lección de perdón continua. Claro. Yo llegué a... A mí me vino muy clara esta visión, ¿no? Como yo era heredera de un mundo y participaba de la creencia común del mundo, de que educar consistía en transformar, cambiar, amoldar, adaptar, ¿no? Hacer que una realidad se amoldase a, ¿no? Respondiese a las expectativas del mundo. Reafirmar en el mundo. Efectivamente, ¿eh? Independízate, adquiera atributos que sean competitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo aquello que no case con lo que se supone que debe ser, pues vamos a irlo cercenando, vamos a irlo reprimiendo, vamos a... Eso es la educación para el mundo, ¿no? No pueden hacer todo lo que quieren, no pueden tal, no pueden tal, bueno. A mí me vino muy pronto en mi tarea de madre la comprensión, tuve como una especie de visión de cómo mi función era acompañar, ¿vale? Era confiar en la perfección que estaba desplegándose ahí ante mí. Una especie de flor de loto de mil pétalos que estaba abriéndose ante mis admirados ojos. Y que a mí me tocaba amar eso. A veces era fácil. A veces me dificultaba. A veces yo creía que yo sabía mejor cómo debían ser las cosas. Claro, pero te tienes que manejar con la culpa del viejo. Pero es siempre mi culpa. Esa es la cosa. Como perdonador, como perdonador, un practicante del perdón, yo entiendo que no hay otra culpa que la mía. No hay otra detección, ¿no? Claro, no existe otra. Entonces, en la medida en la que yo puedo ver al Cristo desplegándose ante mí, creciendo, un cortecito pequeño, un minuto creciendo. En la medida en la que yo puedo contemplar esa perfección como el Cristo desplegándose ante mí, yo puedo usar eso como el barómetro de mi propio perdón. De mi propia visión de perfección ahí. Y te digo con un hijo como te digo con cualquier otra relación. Porque no es privativo de la función de madre o de educadora. Pero ahí se aplica el perdón exactamente igual que en cualquier otra cosa. Entonces, para un educador poder decir, confío en la perfección que hay aquí. No puedo yo decir, yo sé cómo deberías ser tú. Debes plegarte a mis consignas, mis demandas, mis expectativas. Mi voto es, voy a amar lo que sea que hay aquí. Porque al final lo que realmente yo veo en un hijo es una oportunidad de nuevo de educarme a mí misma. Y de recibir aquello que yo necesito para sanar. Y lo único que yo necesito para sanar es el reconocimiento de mi inocencia y de mi valía y merecimiento de amor. Por tanto, ¿qué es lo que le tengo que dar a un hijo? Eso. Nada más. Nada más. Y le sorprendería saber las pocas normas y directrices específicas y concretas que hay que dar para sacar seres humanos felices. Nos podríamos ahorrar muchísimo, muchísimo trabajo y energía. Esto no, esto no, ahora castigado, ahora esto. Eso es un ejercicio que no sirve para nada. Pero ¿y no caes en la permisividad total? Si, a ver, si te lo planteas desde una visión cabal, no. 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 Yo tengo tres hijos que han sido educados con esta visión y te puedo decir que yo por ejemplo nunca he aplicado un castigo. Jamás. Nunca. Y no ha hecho falta. Luego es posible. Es posible. Es posible. Yo por ejemplo acá hay una inocencia de una culpabilidad porque lo que lo veo es como si fuese un pasotismo por mi parte. Claro. Que haga lo que quiera. Bien. Para mí es más cómodo. Sí. Entonces ahí ya estoy entrando en la culpabilidad. Vale. Y entonces eso es una lección de perdón. O por ejemplo lo contrario. No. Resulta que yo he aplicado un castigo. He sido severo. Me he enfadado. He entrado en ira. Le he juzgado. Y le he castigado. Pues ahí hay una lección de perdón también. Para mí. Hay inocencia. Es un comportamiento que está condicionado y yo tengo que aprender a verlo. No se trata de ahora todos aquí hacer... No. Se trata de practicar el perdón ahí. Ahí justo. Que me veo muy permisivo y siento culpa por ello. Ese es mi perdón. Que me veo demasiado severo y no puedo parar aunque estoy empezando a integrar estas ideas. Va. Puedes decir mi perdón. También. La verdad es la... Efectivamente. La cuestión es la inocencia. La inocencia. Yo estoy educando por ejemplo. Es que la educación es una tarea verdaderamente generadora de culpa. Muchísimo. Muchísimo. Una muy privilegiada. Entonces, yo puedo educar aceptando esta idea de amor incondicional. Más menos en qué proporción. La proporción en la que no pueda es mi lección de perdón. Claro, pero es una lección para perdonar Es simplemente un escenario para perdonar Mi permisividad, mi rigidez El hecho de que transmito como una correa Los mensajes que me dieron a mí El hecho de que creo haber dañado a mi hijo Porque he dado órdenes equivocadas Porque he dado mensajes de doble vínculo Porque he hecho... No importa Todo eso es mi aula Mi aula Pero como tomo responsabilidad El niño siente que no hay sobre él La presión de un padre Que le está culpando por lo que es O por lo que hace Sino que hay un padre que está perdonando Y que se equivoca, obviamente Se equivoca, pero lo reconoce Y reconoce la culpa como suya Hay un montón de dureza Que se elimina de la ecuación La creencia en general de que la madre Tiene que sacrificarse por los hijos Hasta sin límite Claro, ahí... Si no lo haces, eres culpable O sea, que puedes estar Hasta que se caiga, sea de sueño O de lo que sea, de cansancio O de los hijos Entonces eso Siempre genera culpado Efectivamente Pero la corrección que el curso hace Que para las madres es mejor Es la mejor corrección que puede existir Todas las que sean madres aquí Lo pueden agradecer inmensamente Es que el sacrificio Equivale a odio No hay tal cosa como un termómetro De amor basado en la cantidad De sacrificio que haces por otro Esa es la manera de cuantificar tu culpa Tu odio No tu amor Una madre que ama de verdad No se sacrifica Tampoco es negligente Un bebé hay que cuidarlo Y un niño hay que cuidarlo Y hay que darle, por supuesto Pero lo que no hay es sacrificio A mi negación Porque eso realmente es una moneda de cambio La madre se va sacrificando Para llegado el día oportuno Que llene todo lo que me debe Porque esa es la dinámica del sacrificio ¿No es otra? Imagínate Y ahora tú resulta que te quieres ir A tocar la guitarra por la calle O no quieres estudiar una carrera universitaria O no quieres Esa es la cosa Entonces Ahora con la visión que nos da el curso Con la lucidez que alcanzamos Podemos entender que Cada vez que yo me sacrifico Lo que estoy haciendo es Engordando un caso Engordando un expediente Que cuando esté lo suficientemente bordo Me va a permitir sentir Que mi ataque es legítimo ¿Vale? Eso es el sacrificio No es otra cosa Efectivamente Es ataque dilatado Es estrategia Yo no te puedo atacar directamente Porque quedaría raro Entonces yo me sacrifico Me sacrifico Me sacrifico Y me sacrifico Y cuando hay suficiente sacrificio Ya siento Que puesto que vas a fallar Porque yo te voy a poner unas demandas Que tú no vas a poder satisfacer De todas todas Entonces saco yo Mi expediente de la mano Y digo Ahora yo te puedo dar con esto Eso es el sacrificio ¿Qué tiene esto que ver con el amor? Esto Esto es para que veamos Qué perversa mirada tiene el mundo Que hace Hace equiparar Sacrificio con amor Hasta el punto De que si no te sacrificas No amas Y cuando ya Esa persona Pues ya Claro el tema Lo sufrir Es que Cuando ya Pues ha llegado A un punto Ya de que Explotas Y Echas la culpa A tu hijo Que sabes que es la tuya Pero O a tu hija Pero se la echas A ella Y vale Te sientes mal Pero dices Yo ahí quiero algo Quiero algo práctico Quiero decir Soy yo la que Dentro de mí Tengo que darme cuenta De lo que he hecho Y tengo que Digamos Espiarlo con mayúsculas Claro Espiarlo y demás O yo delante de ella Tengo que decir Mira Toda esta culpa Es mía Pero la he revertido en ti Es que no sé Sabes que No hay una No hay una Forma 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 Es que no lo sé No No hay una forma Idónea No hay una forma A lo mejor puede proceder En una ocasión A hacerlo así Y en otra no Lo que realmente cuenta Lo que verdaderamente Es importante Es tu toma interna De responsabilidad Por todos los escenarios De tu vida Todo lo que sucede Entre nada humano Me es ajeno Todo lo que sucede Frente a mí Está brotando de mí Como su causa Yo lo estoy soñando Yo lo estoy proyectando Por tanto Si acabo de tener Una interacción Con mi hijo En la que yo he Gritado O he estado Iracunda Y de ahí Se deriva culpa Eso es mi lección De perdón En este instante Y recuerda Que es literal Cuando decimos Que la inocencia Es ahora Ese instante En el que le grité A mi hijo Y ya quedó atrás Yo soy inocente Ahora Yo elijo La inocencia Ahora Y en el momento En el que yo Me alineo Con la inocencia Mi hijo Se ve beneficiado Tanto Si se lo expreso Verbalmente Como si no lo hago Porque la expresión De mi inocencia Va a ser inevitable Y le va a alcanzar De una manera o de otra A veces Sin embargo Puede ser que yo vea Que la situación Pide una expresión verbal Claro que sí Por supuesto Y entonces lo hago Pero eso casi diríamos Que es anecdótico Lo que verdaderamente Es importante Es que vivamos Siempre a nivel de contenido Verificando el rumbo El rumbo El norte De mi Singladura Es la inocencia Cada vez que yo Me desvío de ahí Tengo que volver La brújula a su lugar Nada más En eso consiste Perdonar Ah pero es que Le he gritado A mi pobre criatura Que tenía tres años Y que se ha quedado Con los ojitos Espantados Mirándome Pues lo que es Pero la inocencia Es un estado total Y pertenece a quien soy No a lo que acabo de hacer Hace tres segundos En el tiempo ilusorio Requiere el coraje De romper Con todo lo que creemos Eso es lo que requiere Perdón Es para valientes No es para fusilantes No es para gente empeñada En conservar la culpabilidad Y las formas de pensar En el mundo Yo existo ahora Y ahora no hay culpa Y si la hay Esa culpa Es mi elección ¿Qué más puede destruir En realidad una persona Y hacerle Pues sufrir Que es Sentirse culpable Toda su vida O sea Es el poder Soportar la culpa Y esa resistencia Querer admitir Que has hecho algo Cuando te acusan ¿No? Hoy es que has dejado esto ¿Has hecho esto? No, yo no O sea Esa necesidad Es que destruye Completamente Es una vivencia Insoportable Insoportable Pero es de lo que se compone Nuestra existencia En separación Culpa y ataque Culpa y ataque Disfrazado de mil formas diferentes En mil formas diferentes De relación Siempre el mismo contenido Hasta que nuestra mente Cambie de propósito Y entonces El escenario Como decía Paco Queriéndome Mostrar la inocencia Gracias Si según el curso Lo que es real Es lo inmutable Lo que nunca cambia Pues es cierto Que cualquier madre Creo yo Hay veces Que le amas infinitamente Y hay veces Que es que Le estrangularías Entonces Ahí ya está siendo algo Un sentimiento Dual Efectivamente Pero no es verdaderamente El amor de Dios La verdad O sea, sea lo más parecido Pero Efectivamente No hay amor en este mundo No hay No hay Que una mente despierta Que una mente Que despierta De la ilusión De que pertenece al mundo De que es un personaje De que es un fragmento Ahí empieza a ver la posibilidad De amar Y solo hay amor en este mundo Y solo hay amor Tan ciertas son Igualmente ciertas son Ambas Ambas afirmaciones Aunque resulte paradójico Tan cierto es decir En este mundo Tal como lo percibimos No hay amor Como decir No hay otra cosa Que amor Porque el amor Es lo único real Incluso bajo esta Aparente ilusión De ataque y de muerte Lo que hay Es amor Pero no en este mundo El amor es Lo único real Pero no en este mundo Digamos que no en la experiencia dualista Como tal Pero siempre está el potencial La posibilidad de trascender Esa visión parcial Y reconocer la unidad Que hay subyacente Por tanto el amor Siempre está ahí Puede estar visto o no Pero siempre está Está el mundo real Que lleva al curso Esa frase del curso Que dice Dios está en todo lo que veo Porque Dios está en mi mente Entonces el mundo Está impregnado de amor Porque la mirada Que brota de mí Es amor Solo veo amor Allá donde miro Y es en el mundo De la forma Ha cambiado totalmente La interpretación Y veo lo real Que hay más allá De eso ilusorio Pero lo contemplo aquí ¡Suscríbete al canal!